Un proyecto que haya por el 2014, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación y la agencia de la JECAL de Río Cuarto, pudimos recibir un subsidio para empezar a levantar lo que es la infraestructura de este lugar. Después del municipio, con recursos propios, seguimos avanzando y dándole una cierta terminación. Y bueno, después del área social, Federico con su equipo empezaron a gestionar el fondo para este equipamiento que hoy estás viendo, que la verdad es que es de primer nivel todo, para que nuestros abuelos puedan tener un lugar agradable. Y bueno, este subsidio permitió hacer un cierre a este lugarazo que realmente, no tengo duda, que va a cumplir una función social enorme para nuestros abuelos. Freddy, no se te van a querer ir de acá los abuelos. Y el hecho es eso, Olimpia, que sea un lugar que lo tomen como su casa, que vengan a la mañana, que es la idea, ¿no? 9, 9 y media de la mañana, que desayunen, que tomen sus medicamentos, que hagan actividades, que almuercen y después, bueno, una sobremesa y seguirían a su casa. Bueno, desde el área social se están planificando todas las actividades que van a tener durante todas sus jornadas dentro de la localidad. Por supuesto, fundamentalmente darle el amor, la contención, que muchos de ellos, no es que no lo tengan, por ahí no han logrado tenerla en su época, digamos, de abuelo. Así que, bueno, trabajando seriamente en eso, y también, obviamente, aprovechar esta nota que me haces para invitar a todos nuestros vecinos y que puedan acompañarnos ese día. La idea es pasarlo con todos los amigos, van a venir internamente de todas las zonas en las cuales ya les hemos cursado las invitaciones, van a venir autoridades de quienes estuvieron a cargo de darnos esta mano, que en este caso es la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, obviamente que también el Ministerio de Trabajo donde aportaron los fondos, y bueno, obviamente el equipo que va a estar trabajando acá, que es un equipo técnico, un equipo de profesionales, y obviamente gente que también con mucha vocación de servicio, van a estar a disposición. Y transmitirles también esto que hace ya un tiempo yo lo manifestaba a través de los estudios de la 104.3, de que por ahí estaría bueno de tener el acompañamiento de la sociedad civil para llevar adelante esto, ¿no? Para que pongan dinero, sino para que pongamos alguna hora disponible que tenemos. El tiempo, ¿no? Claro, porque creo que nuestros abuelos merecen esto, de quien pueda y solidariamente de venir a acompañarnos, para mí personalmente creo que es un desafío, y que de hecho personalmente yo me he anotado para acompañarlo, y gracias a Dios, lo digo así con todo orgullo, mucha gente ya está encripta para venir a un taller, para venir a hacer la comida en un determinado día, para servirles, o para contar un cuento, para jugar las cartas, este, es increíble la experiencia que uno logra tener cuando está con los abuelos. Me pasa a mí, este, cuando vengo a ver los abuelos en el geriátrico, y ellos están ávidos de eso, ¿no? Del afecto, digamos, extra, que se lo pueden dar las chicas, las que les bajan, bueno, pero que venga un vecino y pierda cinco minutos, es una inversión, no tengo duda. Se invierte, se invierte. ¿Cuántas personas son las que puede albergar este lugar? Bueno, esto, vos vas a ver, hay seis mesas, con más de centas, sillas hermosas. ¿Ocho capacidades? Sí, estamos hablando que 48 personas podríamos estar recibiendo, en esta primera etapa, con la gente del área social, hicimos un relevamiento de la gente que hemos llegado a la vianda, entre 20 y 25 personas, esas que nosotros les cubrimos con la vianda, que son todos abuelos, estas personas, están dispuestos a venir acá, y donde se les va a incorporar, además, la vianda al almuerzo, van a tener el desayuno, y esto, el mismo que estaba diciendo Reyes. Totalmente. Y bueno, creemos que arrancar con 25, 30, porque queremos resguardar esos 10, 15 plazas para aquellos abuelos más necesitados para este lugar. Porque si hoy lo abrimos abiertamente, que estaría bueno, que tuviéramos para 300 abuelos, no tengo duda que en 24 horas colmamos las 48 plazas. Pero sería muy difícil que a lo mejor abriéramos esos abuelos que hoy tienen un lugar, en su casa, en su familia, quitarles a aquellos que no lo tienen. Así que bueno, se está haciendo un trabajo serio con nuestras trabajadoras, haciendo relevamiento. Pero bueno, arrancar el lunes con 20, 25 abuelos, que eso sería, y bueno, después de ahí, ir agregándolo hasta llegar a los 48, que mínimamente podemos albergar. Bien, bueno, le contamos a la audiencia, estamos en el comedor central, en este caso, y la verdad es que bueno, están estas mesas, seis mesas con ocho sillones cada una, porque no son sillas, son sillones tapizados. Ustedes no saben la calidad de esto para los abuelos, donde tiene mucha luz natural, este lugar, que es toda vida también, y se disfruta, y es muy importante para esto. Y unos sillones, gente, maravillosos, lo van a ver, les voy a cargar fotos de este lugar, porque unos sillones realmente que me quedé sorprendida, Freddy, porque en estos sillones, si el abuelo quiere tomarse una fiesta, solamente tiene que reclinarse y hace en cuenta que está en su cama, o mejor que en su cama, ¿no? Sí, bueno, obviamente que nosotros en esto nos pusimos a disposición, para gente que sabe, y bueno, y fuimos asesorados, casualmente, y se trató de comprar un equipamiento acorde a lo que se exige, en este caso, de los adultos mayores. Y después también está la sala de cine. Te invito, vamos a ver la sala de cine, gente, estamos recorriendo, porque bueno, estamos saliendo de esta parte del comedor, donde hay todo un living armado, con sillones comodísimos, los calefactores correspondientes, y estamos entrando a la sala de cine. Bueno, esta es una sala, quizá un poquito más privada, para aquellos abuelos que quieran tener una recreación, que quieran ver una película, que quieran ver un partido de fútbol, o por ahí hay una serie, o alguna película, y bueno, esto, como vos ves, acá hay más o menos 12 abuelos, depende de la cantidad que se puede acertar por sillones, ¿no? Nada de silla, le digo gente, sillones, y qué sillones, la verdad es que para que ellos estén como... Sí, y la verdad es que, bueno, esto cuando recibimos esta ayuda de gobierno nacional, que es precisamente el área de desarrollo, bueno, pedimos, digamos, qué es lo que se exige, qué es lo que... bueno, y esto, bueno, son sillones de primadísimo nivel de cierta olimpia. Con tu plasma. Exacto, y vamos, bueno, lo van a poder observar el viernes, porque sinceramente la idea es esto, ¿no? De que la gente que trabaja acá, que tengan todas las comodidades, y fundamentalmente que nuestros abuelos permanezcan en un lugar que realmente les ayuda a ir viniendo, ¿no? Totalmente, nos estamos desplazando ahora y estamos entrando a la cocina, donde no hay que envidiarle a ninguna cocina de ningún comedor de alto nivel, ¿no? Nada, que es importantísimo lo que le ha sido, Alímpia, te agradezco, que, bueno, que indique tal cual lo que ve, porque, bueno, uno por ahí tiene una postura, no está diciendo lo lindo que ha quedado. Pero, bueno, quiero decirte, bueno, que acá vas a ver una cocina con todas las condiciones de bromatología, todo lo que se exige, antes que aluminio, piedra, dos cocinas industriales, un extractor, este, bueno, obviamente que viste que en la sala hay que la extracción, aire acondicionado, y toda la bajita, bueno, que, como verás, todavía falta barrer, falta limpiar, y entre mañana y pasado, esto del tiempo, ya menos va a atrasar un poco el trabajo, pero, bueno, va a estar en óptimas condiciones para que el viernes luzca como realmente nuestro pueblo se merece en este tipo de... ¿Esa cocina va a descentralizar la cocina que hay en el cister? Totalmente, esto va a cumplir una función muy importante, se va a centralizar esto acá, donde hoy se realiza la comida para las lianas, la comida para los cister, o sea, va a ser desde aquí, va a salir para toda la sala, y obviamente para nuestros abuelos del gerético también, entonces, se va a optimizar los recursos humanos para, obviamente, abocarlo a esto. Se van a mantener los puestos de trabajo, eso quiero darle tranquilidad, a las chicas que hacen esta actividad, pero... Me las imagino a las chicas trabajando acá. Totalmente, Olimpia, vas a ver un depósito ahí que está ahí en el fondo, que también es importante, nosotros necesitamos un lugar cómodo, seguro, para poder hacer las distintas, digamos, distribución de la rianda a los distintos lugares, así que, bueno, tratar de que el personal, como lo dije recién, trabaje con comodidad, y sobre todo brindarle un muy buen servicio a los abuelos del geriatrico, a los abuelos del hogar de día, y a la gente que recibe el avión. Bien, vemos en este depósito, como que está equipado con toda la estantería, un escritorio donde va a estar, me imagino, la parte administrativa. También cuenta con cuántos baños? Dos baños, tres baños, uno para el personal, y uno para varón y otro para mujer, ¿no es cierto? Así que, bueno, y obviamente para gente discapacitada, así que, bueno, también se ha estado en cuenta las medidas, todas las recomendaciones que, bueno, que nuestros arquitectos han hecho para que sean baños accesibles. Bien. ¿Ya tenés designada la persona que va a estar a cargo de parte de la coordinación y de la recreación? Esto va a responder directamente del área de Secretaría de Desarrollo Social, en nombre de Federico, la verdad que también agradezco su predisposición durante todo este tiempo, que ha estado yendo y viniendo, y la verdad que nos ha, personalmente me ha agilizado mucho este tema, así que va a responder él su área, ¿no? Con sus profesionales, con las trabajadoras sociales, con todo el equipo, ¿no es cierto?, interdisciplinario que tiene, y obviamente que tendremos personas puntuales que van a hacer distintas actividades, que también tenemos la colaboración de algunos trabajadores de cultura, y bueno, en fin, este es un poco una tarefa que le debemos hacer todo, como también invito al pueblo para que se sume a este proyecto, y creo que son dos segmentos en el cual nadie en nuestra sociedad debe olvidar que son los niños y son los abuelos. Este, los niños es el futuro y los abuelos han sido el futuro, el presente, y también, ¿no es cierto?, me parece que son cosas que ellos deben retirarse de la vida con esto, ¿no? Con este mismo, con este mismo que yo suelo desde el ciclo limpia, y la verdad que me pone muy orgulloso de que la sociedad de Rodarán haya podido darle este espacio para eso. ¿Y el predisto va a funcionar de lunes a viernes? La idea es que funcione de lunes a viernes, nosotros hemos sido optimistas, lo pusimos con varias horas de permanencia acá, en muchos lugares solamente se almuerza y después que uno se va, pero bueno, hemos notado a través de algunos estudios que se han hecho nuestros profesionales, de que hay muchos abuelos que están solos, muchos no toman su medicamento, y creo que es el lugar apropiado para mejorarle esta calidad, que también se hace por eso.